Hola, me da mucho gusto darle la bienvenida a todos los niños y a todas las niñas que nos siguen en Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy queremos darle la bienvenida a nuestra querida profesora Cristina Villegas. Hola, ¿cómo estás Larisa? Buenos días. Muy bien, nuestra bienvenida. Gracias. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de cuarto grado. ¿Están listos? Bueno pues, comencemos. Pero antes, vamos con ajo listo para que nos dé un consejo. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Hola Larisa, ¿cómo estás? Hola maestra. ¿Ya estás lista para comenzar la clase? Sí. ¿Qué estás haciendo? Es que ya estoy lista maestra, pero estoy terminando mis listas de compras. Una contiene artículos que compramos cada semana y otra para las que compramos cada mes y una más de cosas que no compramos habitualmente, pero que ya hacen falta en casa. Ok. Tienes muy bien categorizadas tus compras, listas y demás Larisa. Perfecto. Bueno, las hacemos en familia y así tenemos muy bien identificadas cuáles son nuestras necesidades y cuánto dinero invertimos en ella. Y así también tienes claro con qué están comerciando en su casa Larisa. No maestra, nosotros no vendemos nada. No comerciamos, compramos las cosas que necesitamos. Larisa, ¿estás segura de que no estás comerciando? Ay, bueno, cuando ya lo pregunta de esa manera maestra, me hace dudar. Bueno, dudar nos lleva a investigar y por eso también a conocer nuevas cosas. Vamos a analizar qué es el comercio y qué es comerciar. ¿Te parece Larisa? Por supuesto. Excelente. Primero quiero preguntarte, ¿qué usas para pagar los artículos que compras? Bueno, uso efectivo, vales de despensa y a veces tarjetas bancarias. Ok. Todas esas son formas de dinero Larisa. Bueno, ahora que lo dice, es cierto, sí son formas de dinero. El dinero es una medida de valor que usamos para definir cuánto cuestan las cosas y nos ayuda a comparar precios. Maestra, caigo en cuenta que el dinero es una parte tan normal en nuestra vida que no me había detenido a pensar en él. Tienes razón Larisa, es muy cierto. Usamos dinero porque todos lo conocemos, lo reconocemos como tal, lo aceptamos, lo usamos y confiamos en su valor. Pero nos detenemos a pensar, ¿por qué tiene valor? Eso es algo muy importante. Estamos de acuerdo que un billete vale lo que está escrito en él. Por ejemplo, damos por hecho que un billete de 50 pesos vale eso, 50 pesos. Vamos a ver el siguiente video para tener mayor claridad al respecto. ¿Me acompañas Larisa? Claro que sí. Es el encargado de emitir los billetes del país desde hace más de 90 años. En otros países, el valor de los billetes estaba respaldado por oro, es decir, podías ir al banco central y pedir el equivalente en oro según el valor impreso en el billete. En México, antes de la revolución, cada banco fabricaba sus propios billetes y también había monedas de oro y plata que se usaban como dinero en la vida diaria. Sin embargo, hace muchos años esa práctica quedó fuera de uso. Por ejemplo, este billete tiene un valor de 100 pesos, pero el papel en el que está impreso cuesta tan solo unos centavos. ¿Qué es entonces lo que le da valor al dinero? En una palabra, la confianza. Hoy en día todos usamos los billetes y monedas, confiamos en que los billetes puedan ser intercambiados por cosas que queremos comprar. Confiamos en que van a ser aceptados por otros por el valor que tienen impreso. Todos aceptamos la promesa de que ese billete vale 100 pesos. Lo primero es asegurarse que los billetes sean muy difíciles de copiar, para evitar que los billetes falsos deterioren la confianza que tenemos en los auténticos. Los billetes falsos no tienen valor. Es el trabajo del banco hacerles la vida difícil a los falsificadores. Todos los billetes son impresos en materiales especialmente desarrollados para que sean duraderos y que les dan una apariencia única. Además, tienen una variedad de características de seguridad, incluyendo ventanillas, marcas de agua, hilos 3D y relieves de tinta sensible al tacto. Todo esto es muy difícil de imitar y hace extremadamente complicado replicar un billete. Sin embargo, permiten que sea muy fácil para todos ver y sentir si un billete es auténtico o no. Ejercicio fundamental para que el billete conserve su valor y la confianza de los usuarios del mismo. Esta es solo una de las muchas maneras en las que el banco protege el valor de nuestro dinero. ¡Guau, maestra! El dinero implica mucho más de lo que pensé. Entonces, ¿podemos usar dinero por acuerdos que se han hecho respecto a su valor? Así es, Larisa. Lo usamos para comerciar a diferentes escalas, desde la compra y venta entre personas hasta el comercio entre países. ¡A eso quería llegar! Yo tenía la idea de que comerciar era vender, pero usted habla de compra y venta. Entonces, ¿implica las dos? Sí, claro que sí. Vamos a conocer cómo se define el comercio. ¿Me ayudas a buscarlo, por favor, en tu celular? ¡Claro que sí! Sí, gracias. ¡Uh, sí, maestra! Aquí está. Y leo que el comercio es el intercambio de bienes y servicios entre varias partes a cambio de bienes y servicios diferentes, de igual valor o a cambio de dinero. Así es. Muy bien. Maestra, parece trabalenguas. No entendí del todo, la verdad. Bueno, sí es un poco así, Larisa. Yo creo que con un ejemplo quedará más claro. Nos dice que el comercio es el intercambio de bienes y servicios entre varias partes. Te pondré este ejemplo, como lo vemos ahorita en la televisión. Tú vienes a conducir la clase conmigo. Es un servicio que prestas y por el cual recibes un pago en dinero. ¿Cierto, Larisa? Sí, maestra. Tengo un salario por mi trabajo. Ok. Sí, así como otros profesionales que venden su servicio y reciben dinero por él. Es exactamente lo mismo. ¡Ah, ya entendí! Sí vendo, pero no vendo un producto, vendo un servicio y me pagan por él. Así es, Larisa. Exacto. Por lo que se puede decir que practicas comercio. Es decir, comercias tus servicios. Ahora sí lo tengo más claro. Aunque dice entre varias partes. Eso no está tan claro. Porque hasta ahora somos dos, el que paga el servicio y yo. Muy buena observación de tu parte, Larisa. Tú tienes unas listas de productos, como las que nos mostrabas al principio de la clase. Sí, aquí están. Que vas a comprar exactamente con el dinero que obtienes de la venta de tu trabajo. Por ejemplo, dime un producto de tu lista semanal, por favor, Larisa. Bueno, incluye todos los alimentos que consumieron en la semana y uno es carne y pollo. Ok. Ahí se agregan más partes. Está en el que te paga por tu trabajo. Tú, la persona que comercia con él. Y en el caso de la compra del pollo, ahí tenemos que es la misma quien lo cría o alguien más lo hace, tal vez. Entonces, no es alguien que solo lo vende, lo compra a alguien que los cría. A ver, ya voy entendiendo mejor, pero más o menos. Se suman más personas, ¿no? Así es. El que cría deberá comprar alimento para los pollos y ahí hay un componente más. Así es, Larisa, exactamente. Y se puede aplicar este ejercicio para cualquier producto o servicio. Invitamos a las niñas y los niños que nos acompañan desde casa a que realicen un ejercicio como este. Es decir, seleccionen un producto que consuman junto con su familia e identifiquen cuál es la red de comercio y cuántas personas intervienen. Se sorprenderán de todos los resultados. Efectivamente, maestra, se trata de una red porque una actividad se une con otra u otras y hay compra y venta de bienes. Es decir, productos o servicios, tal como le indica la definición. Así es, Larisa. Y el comercio no solo ocurre entre nosotros, que eso es algo bien importante, perdón. Ocurre también entre otros niveles. Por ejemplo, las industrias que analizamos la clase pasada, si recordarás, comercian con mercancías a gran escala porque las usan para transformarlas en otros productos. Compran las materias primas y venden sus productos a otras industrias o a los consumidores. Como el caso del ejemplo del guacamole, en que intervienen varias acciones de compra y venta, tanto de productos como de servicios. ¿Sí lo recuerdas, Larisa? Sí. Ya entiendo cada vez mejor cómo funciona esto del comercio. Y me surge la idea de que entre más procesado o elaborado sea el artículo, más compleja se hace la red de comercio. Por ejemplo, en mi lista de compras esporádicas, tengo que comprar una sartén. La red de comercio empieza desde el minero que extrae el mineral para su elaboración y de ahí muchos involucrados, hasta que llegue a la tienda y yo lo pueda comprar. Exacto. De hecho, la red de comercio empieza desde que los investigadores están analizando dónde hay yacimientos del mineral que se necesita para la elaboración de la sartén. Ellos reciben un pago por su trabajo. ¡Guau! No había pensado en eso, maestra. Tienes razón. Esto es muy interesante. Sí, por supuesto que sí lo es. Y el comercio no solo ocurre entre personas o empresas, también ocurre entre estados, ciudades y municipios de un mismo país. Se le conoce como comercio interno o entre países y se le conoce como comercio externo, Larisa. Maestra, ¿esto se relaciona con las importaciones y exportaciones que tanto mencionan en las noticias? Sí. Vamos a leer a qué se refiere estos tipos de comercio en nuestro libro de texto. Los niños y niñas que nos acompañan desde casa nos pueden acompañar en la lectura. Está en la página 135, por favor, búsquenla. ¿Me ayudas, por favor, Larisa, con la lectura? Con gusto, maestra. Dice, el comercio interno es el que se lleva a cabo dentro del país, es decir, entre sus ciudades, estados y localidades. El comercio externo se realiza con otros países. Una forma de llevarlo a cabo es mediante la creación de acuerdos con distintos países para comercializar productos o servicios con algunos privilegios. El comercio externo consiste en la importación y la exportación. La importación es el acto de comprar productos hechos en el extranjero y la exportación es la venta de productos hechos en México a otros países. Esas compras y ventas sí que tienen que involucrar millones de pesos. Sí, 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 cierto. Son movimientos comerciales millonarios, Larisa. Muy bien. Ahora analicemos cómo es la actividad comercial en nuestro país. Larisa, por favor, en la página 59 del Atlas de México podemos observar los distintos niveles de participación en el comercio por entidad. Larisa, ¿qué me puedes decir al respecto de lo que se representa en el mapa? A ver, observo que solo en la Ciudad de México y Estado de México, que corresponden al color morado de la simbología, tienen nivel muy alto de participación. ¿Por qué, maestra? ¿Recuerdas qué ciudad se localiza ahí, Larisa? Sí, la Ciudad de México y su área metropolitana, que está conformada de diferentes municipios del Estado de México. Exactamente. Has puesto mucha atención en las clases pasadas. Yo le pregunto a los niños y niñas que nos acompañan desde casa. ¿Recordaban que la ciudad incluye las alcaldías de la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México? Larisa, que sean las únicas dos entidades que tienen un nivel muy alto de participación en el comercio, se debe a que es muy grande el número de personas que ofrecen productos y servicios y al mismo tiempo demandan comercios y servicios. Por ejemplo, en tus listas, ¿cuántos productos hay, Larisa? Uy, son 36, maestra. Ok. ¿Todos son del mismo proveedor, Larisa? No, 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 para nada. Haciendo un cálculo rápido, son... A ver... 28 proveedores diferentes. Ok. ¿Se imaginan? Imagínate que cada familia de la Ciudad de México y su área metropolitana tuviera una lista como la tuya, Larisa. Estamos hablando de casi 22 millones de personas demandando productos y servicios, ofreciendo sus servicios o productos. Eso lo explica todo. Sí es una gran oferta y demanda. Después están las entidades con nivel de participación alto maestra y están ahí en color magenta. Exacto. De estas puedo decir que están Jalisco y Nuevo León. En estas entidades se localizan las otras dos ciudades más pobladas del país, que es Guadalajara y Monterrey. Ok. Excelente, Larisa. Es una muy buena interpretación de este mapa. En el caso de Baja California, Sonora y Chihuahua, hay que recordar que tienen gran movimiento comercial por sus ciudades fronterizas. Tijuana, Mexicali, San Luis Río, Colorado y Ciudad Juárez. Al tener contacto directo con Estados Unidos, mantienen un movimiento comercial que es alto, como se indica en el mapa. Entonces, ¿el comercio no solo depende del número de población? Así es. El número de habitantes es muy importante, pero no es lo único. Son múltiples factores que intervienen. La localización, por ejemplo, es otro factor, como en el caso de las ciudades fronterizas. La existencia de las industrias, la localización de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, forestales o mineras, que por su volumen demandan diferentes formas de comercialización dentro y fuera de México. Y también son importantes. Yo me imaginé que el comercio estaría más relacionado con las ciudades y no con cuestiones agrícolas, forestales, mineras y las demás que menciono. Así es. Es por este tipo de productos que México realiza comercio externo, Larisa. ¿Se refiere al que se hace con otros países? Así es. ¿Cómo se hace esto? Bueno, a eso me refiero, al comercio que se realiza con otros países y que, como lo leímos en el libro, se realiza mediante la importación o compra de productos o la exportación o venta de productos. Pongamos un ejemplo. El aguacate es uno de los productos que más exporta México. Imagínate, Larisa, que los aguacates mexicanos cubren casi la mitad de la demanda a nivel mundial. ¿Qué? Eso es mucho. Además, hay que sumar la demanda nacional y los mexicanos comemos una buena cantidad de aguacate. ¿Con lo rico que es? Sí, por supuesto, es delicioso. Ahora que sabemos que es uno de los productos con más demanda a nivel internacional, vamos a ver el siguiente video para entender mejor esto. Vamos, Larisa. Muy bien. En la meseta purépecha de Michoacán, se produce el 75% del aguacate de ese estado y el 65% de todo el país. A nivel nacional, Michoacán aporta 8 de cada 10 toneladas que se producen en México, lo cual lo consolida como un líder productor de aguacate en la República Mexicana. Los estados que le siguen en mayor producción son Estado de México, Jalisco, Nayarit y Morelos. En conjunto, generan el 95% de la producción nacional. La expansión del cultivo del aguacate en Michoacán se tuvo a partir de la década de los 60, al empezar a sustituir los aguacates criollos por el JAS, gracias a la aceptación de este último en los mercados por sus excelentes características y el manejo que se le puede dar al fruto en post cosecha. Aunado al anterior, en la región existen las condiciones ambientales adecuadas para el buen desarrollo y producción de las plantaciones. El proceso de empacado, aquí en el empaque fructival, inicia desde la zona de reciba, que ahí lo que se hace es que llegan los camiones de campo, se baja cada caja y se va seleccionando como un tipo de lote. Este lote, ya después se le coloca un número de registro y se pasa a la zona de producción. En la zona de producción, el proceso inicia en la zona que es la vaciadora. Ahí lo único que es, es estar colocando cada caja a la máquina. Después de eso, esa fruta se está vaciando, entra lo que viene siendo el proceso de selección. Ahí se va sacando la fruta que la rezaga o la fruta que vaya a los diferentes destinos que nosotros manejamos. En este caso, nosotros manejamos destinos Japón, Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, que son ahorita los mercados principales que nosotros elaboramos en esta compañía. Después pasa a la zona que viene siendo la zona de empacado, que ahí es donde se clasifica cada calibre. Dependiendo el rango o el tamaño de la fruta, así mismo va el destino que los clientes están solicitando. Ahí lo que hacen son con el manejo de muchachos. Ellas están agarrando la fruta y colocándola a cada una de las cajas, dependiendo la calidad de la misma que venga la fruta. Después de esto, se llega al área de paletizado. Ahí es donde se arma cada palet para así sucesivamente meterlo al frío, a una cierta temperatura y ya manejarlo a un destino final. Por ejemplo, en Estados Unidos manejamos aproximadamente un día, ya lo que viene siendo para Japón o Asia, y ahí son 21 o 26 días. Es impresionante lo que implica la comercialización del aguacate a nivel nacional e internacional. Así es, sí. Como nos dijo el productor de aguacate, Estados Unidos es uno de los mayores compradores. Imagina que tan solo durante el Super Bowl, los estadounidenses han llegado a consumir 100 mil toneladas de esta fruta. ¿Qué? Eso implica una gran red de comercio por todas las empresas y personas que están involucradas en el comercio exterior del aguacate. Así es, Larisa. Y México exporta otros productos también, como tomates, chiles, pimientos, frutos rojos, cerveza y tequila, entre otros más. Entonces, es como si México fuera a una tienda y pone a la venta sus productos, y así cada país. Como una tienda mundial donde todos compran y venden. Exacto. Algo así, Larisa, por supuesto. Y maestra, ¿qué es lo que más compra México? ¿Y a quién? Bueno, México importa varios artículos. Uno de los que más importa es la gasolina. Actualmente importa o compra 360 mil barriles de gasolina diarios, principalmente de Estados Unidos, Larisa. Pero la gasolina deriva del petróleo, como vimos en la clase pasada, y México sí produce petróleo. México produce petróleo, de hecho, es el país número 12 en la producción mundial. Y la gran parte lo exporta, pero en el país no se cuenta con las refinerías necesarias para procesarlo y obtener gasolina. Es por ello que México vende el petróleo sin procesar a otros países, entre ellos los Estados Unidos. Eso no lo sabía, maestra. Esto de la compra y venta de productos a nivel internacional es algo compleja, pero interesante. Sí, lo es, Larisa. Por supuesto que sí. Veamos el siguiente video para tener mayor claridad de cómo funciona. Muy bien. Aquí tengo un video sobre el tema. El comercio internacional o mundial es el intercambio de bienes, productos y servicios entre dos países o regiones económicas. En este proceso, las naciones involucradas se ajustan a las leyes y regulaciones de cada país a través de aduanas e impuestos. Parte de la idea de que los países que poseen bienes y servicios los produzcan y los vendan a otros que carecen de ellos. El comercio internacional es causa y efecto de la interdependencia entre las naciones, así como de los avances en tecnología, ciencia, transporte y comunicaciones. Ahora bien, existen relaciones de interdependencia económica en donde los países que basan su economía en la industria y no tienen materias primas para elaborar sus productos requieren comprarlas a otras naciones. Y estas a su vez, generalmente en vías de desarrollo, necesitan comprar a países desarrollados los productos manufacturados que no pueden fabricar. Pero estas relaciones de interdependencia no son necesariamente equilibradas. En la mayoría de los casos, las materias primas se venden a precios bajos y los productos elaborados a precios altos. El comercio internacional aumenta la competitividad, genera empleos, inversión, pero a la vez, genera una interdependencia entre los países. Así es, el comercio internacional contribuye al desarrollo económico de los países, aunque no es la misma proporción en todos. Algunos obtienen más beneficios que otros. Es necesario que los países dependientes inviertan tanto en desarrollo de tecnología como en investigación, para que no solamente vendan sus materias primas, sino bienes transformados. Maestra, con el video me queda más claro lo que pasa con la exportación del petróleo, que es una materia prima y de la importación de gasolina, un producto industrializado. Perfecto, excelente, Larisa. Por último, para cerrar esta clase, quiero hablarles de un tipo de comercio que se realiza sin necesidad de salir de casa. ¿Cómo ves, Larisa? Yo creo saber por dónde va, maestra. Los niños y niñas que nos acompañan desde casa, ¿ya saben a qué me refiero? ¿Es el comercio electrónico? Así es. Fíjate que en las últimas dos décadas ha aumentado considerablemente. Además, el último año se ha incrementado hasta en un 90% su uso. Es decir, las personas han comprado mediante dispositivos electrónicos el doble de cosas que se compraban hace un año. Y eso debido a la contingencia sanitaria que vivimos. Sí, es cierto. Y no solo aplica para los productos, también se pueden contratar servicios y todo el proceso es virtual. Un ejemplo son las clases en línea de algún idioma, de cocina, de yoga, sesiones terapéuticas, entre muchas opciones más. Esto del comercio me ha parecido sumamente interesante y espero que a las niñas y los niños que nos acompañan desde casa les haya parecido también muy interesante. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿Qué es el comercio y cómo funciona? De geografía, cuarto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. A continuación, matemáticas. Pero antes, a movernos un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa. Aprende en Casa.cep.gov.mx Mx.